Hey, Matujor, ¿me cuatapuan van a ganar de poca loma? Ay, estáte cuidando tu cuatapu carantón no es más okey. Yo no voy a salir de la cicatón no va a venir nada, luego viene a ir y a ir y a la calle, en el momento de uno que va a coger y voy a ir a ganar, y luego a ir a ganar. No, 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 no es nada.